Música Mira mañana te voy a invitar aquí al Lion Casino Aquí mira, festival de alitas mañana Hola, ¿cómo estás? Están más buenas esas alitas y son buenos precios te dan aquí Ay, sí, 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 tú crees que no, mira, yo te voy a invitar Hola, ¿cómo estás? Me da la impresión que tú no sales de este casino Tú no sales de aquí, conoces mucha gente aquí Oye, tú cómo dices eso si tú sabes que yo nada más salgo de la casa Es a buscar el cheque de jubilación y ir para mi cita médica allá en el centro Eso dices tú, yo te vi antes cuando estaba jugando en la maquinita Te la sabes toda y te vi y sigue saludando gente Y eso, mira, ¿sabes? Que a mí me da rabia y me duele Que tú piensas, tú estás aquí porque no me vas a venir que no Yo estoy en la casa cocinando, fregando, trapeando, limpiando y tú aquí Ve, ve, mira, 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 te lo juro con mi chapa de arriba que es primera vez que yo pito aquí Es primera vez que yo vengo aquí Hola tía, ¿cómo está? ¿Cómo le ha ido hoy? Porque la semana pasada le dieron duro No, no se acuerda que le pente 20 bolitas para que se pudiera ir Pero no se preocupe, no vengo a cobrarle Porque a mí no me gusta cobrarle a la gente cuando está jugando en la casino Así que yo vuelvo más tarde, ¿ok? Tranquila Viste que eres una vieja bandida sinvergüenza Y ese era el que estaba allá en el piloto Que tú decías que se parecía a Juan Carlos Navarro Yo me acuerdo, moredito, ese se parece a Bobby Velázquez ¿Por qué tú dices eso? Porque está quemadito Eso lo estás diciendo, tú vas Déjate de meterte en problemas Y mira lo que te voy a decir Sigue con esa sinvergüenzura y yo te voy a dejar Yo te voy a dejar porque no puede ser esto que tú sigas con eso Y yo, mira, yo soy un hombre que nadie puede decir nada de mí Porque yo no ando en esa sinvergüenzura A mí nadie me ha visto nunca en un casino Y tú me vas a venir con eso a mí Hola tío Ay, hace tiempo que no lo veía por acá La última vez se fue y no me dejó de darle las gracias por los coctelitos Juan, viene otro día que no te he acompañado No te preocupes, sí está acompañado Pero no hay ningún problema, yo te lo regalo Es más, llévatelo para tu casa que a mí ya no me sirve para nada Y espero que tú misma agarres y le laves los calzoncillos con frenato Ya la botenata